Hola amigos, espero que estén muy bien, les saluda Miguel Recalde En este video vamos a ver como podemos agregar un cuestionario de evaluación dentro de nuestro curso Para ello nos vamos hasta trabajo de clases y elegimos tarea cuestionaria Fíjense que en tarea cuestionario, al crear nuestra tarea cuestionaria ya se añade un formulario en blanco en este caso Tenemos que poner el título, prueba unidad 1 por ejemplo Completamos en este caso las instrucciones, complete el siguiente cuestionario Y acá tenemos que ingresar en este caso dentro del cuestionario en blanco Para poder trabajar con nuestro cuestionario Fíjense que acá tenemos el cuestionario, en este caso que es un cuestionario que está en el drive Acá en la configuración nosotros podemos ver que efectivamente es un cuestionario Fíjense que acá podemos limitar para que sea una sola respuesta En presentación podemos poner que muestre la barra de progreso Y acá en cuestionario ya está predeterminado que esto sea un cuestionario Acá podemos darle, ya depende de cada profesor Si quiere que el alumno pueda ver la respuesta justo después de cada entrega O que esté más tarde También si el encuestado puede ver las preguntas respondidas de manera incorrecta Las correctas y también las puntuaciones Dejamos en este caso esta configuración Le damos en guardar Si por ahí nosotros ya tenemos en este caso algún cuestionario hecho anteriormente Entonces uno puede importar esas preguntas Que tiene en otro cuestionario dentro de su Google Drive Para traerlo acá directamente El ejemplo que voy a mostrar no va a hacer eso Sino que voy a trabajar un poco con un cuestionario Acá directamente en Google En este caso en Google Drive Acá podemos cambiar el nombre Por ejemplo unidad 1 Y acá podemos poner en este caso Cuestionario de la unidad 1 Si Acá Complete Primero Sus Datos Personales Si Y acá en lugar de que sean varias opciones Nosotros vamos a seleccionar Un tipo de pregunta Que sea de tipo Respuestas cortas Y este tipo de pregunta Respuestas cortas Vamos a ponerle que sea de tipo obligatorio Para que todos puedan En este caso Para que todos puedan Completar eso Si es que no completa eso Entonces el cuestionario no le va a permitir enviar Entonces Primero vamos a pedir los datos personales Si Dentro de los datos personales Vamos a pedir nombre de apellido Y número de cédula Que es muy importante para nosotros Porque todos nuestros alumnos Tienen que tener en este caso Su número de cédula Para tomar una prueba Eso en el momento en el cual uno Va a realizar la prueba La facultad lo exige Bien, entonces Ya tenemos Primer dato personal Nombre y apellido Ahora vamos a agregar otra vez Otra pregunta acá Vamos a Vamos a pedir en este caso El número de cédula Si Y va a ser también de tipo Respuestas cortas Y esto vamos a poner para que sea de tipo Obligatorio Si Entonces Vamos a poner de que esto sea de tipo obligatorio Y La siguiente sección Entonces ahora vamos a añadir una sección acá Y va a ser la parte de donde van a estar nuestras preguntas En este caso vamos a A poner Las siguientes preguntas Si Y vamos a añadir un tipo de pregunta acá Yo ya tengo algo acá Acá por ejemplo Voy a hacer una pregunta de tipo Verdadero o falso Voy a preguntar si Google Classroom permite realizar un trabajo colaborativo Si Entonces Mi pregunta va a ser de varias opciones Acá Pongo Esto acá Y pongo si va a ser de tipo Verdadero O si va a ser de tipo Falso Si Acuérdense que En este caso Esta Esta pregunta Yo digo que va a valer En este caso acá tengo que definir Cuál es la respuesta correcta En este caso La respuesta correcta Es que Es verdadero Esta es la respuesta correcta Y que esto va a valer En este caso 10 puntos Cuando tenga listo esto acá Lo dejo listo Voy a poner en este caso De que Puedo definir si Esta respuesta va a ser obligatoria O no Si Es que En este caso lo voy a poner Que va a ser En este caso que va a ser obligatoria Pero puedo dejarlo en no obligatoria también Si Si ¿Cuál es la diferencia? Que si es obligatoria Entonces si o si el alumno tiene que responder esa pregunta La opción 2 En este caso Voy a preguntar sobre esto Las secciones Perdón Las acciones Que Se pueden realizar en la pestaña personas Sobre un alumno en particular Que esté seleccionado Son Son varias acciones Que se pueden hacer Entonces tengo que definir Que esta pregunta va a ser de tipo Casillas ¿Si? Y acá tengo que definir Cuáles son las respuestas realmente Porque En este caso Va a seleccionar A una A una A un alumno en particular Por ejemplo Yo no puedo editar No puedo editar Su nombre O su apellido Allí ¿Si? Luego Yo si puedo enviar Por ejemplo Un correo electrónico A ese Alumno seleccionado Entonces Defino eso acá En la opción 2 En la opción 3 Yo también puedo quitar A un alumno De ahí Le puedo eliminar En este caso De mi curso Eso si lo puedo hacer La otra de las opciones Sería silenciar En este caso Yo puedo silenciarle Le a un alumno ¿Si? Y la otra opción Que sería Para decirte Yo no puedo copiar Eso como un enlace ¿Si? Entonces Esta acción No la puedo hacer Fíjense que Entonces acá Voy a ponerte Que esta respuesta Sea obligatoria Y tengo que definir Cuáles son las respuestas Correctas Puedo enviarle Un correo electrónico Puedo quitar Un alumno Desde la pestaña Personas Seleccionando A ese alumno En particular Y le puedo silenciar A ese alumno Sin ningún inconveniente Voy a hacer De que esto Valga sobre 10 puntos Acá Y le digo Que esto ya está Listo Voy a agregar Otra pregunta Si la tercera Pregunta Que corresponde A este cuestionamiento Google Classroom Permite añadir Materiales a un curso Estos materiales Pueden ser Diferentes Formatos Si? Y en este caso Presento una lista Y de De esa lista Hay uno En particular Uno En particular Fíjense que Por eso me quedo Con varias opciones Pero que sea En este caso Un radiobuto En este caso Donde solamente Le va a permitir Seleccionar una opción Google Classroom Yo Cuando trabajo Con un material Yo puedo crear Directamente Presentaciones Ahí No hay ningún Problema con eso Entonces Si puedo crear Presentaciones Si puedo crear Un documento Las presentaciones Serían Muy parecidas A lo que En este caso Sería un Powerpoint El documento Sería muy parecido A lo que Sería un Documento De Microsoft Word También puedo Trabajar Con hojas de cálculo Eso sería Muy parecido A lo que Sería un Excel Para nosotros Pero En Google Classroom Yo no puedo Trabajar directamente Sobre un Un documento Editado Digamos En PDF Eso no me permite Si me va a permitir De repente Descargar un documento En PDF Pero yo no puedo Trabajar directamente Con la edición Ahí De un De un documento En PDF Digamos Si Y también me permite Obviamente Crear un formulario Entonces También Me permite Hacer eso Y acá Yo le digo Que esto va a ser Obligatorio Fíjense Y le defino La respuesta Ahora Acá Esto va a valer 10 puntos Y le digo Que yo En este caso No se puede Trabajar Con un documento En PDF Bien Tengo estas tres Preguntas Como ejemplo Bien Ahora voy a terminar Fíjense que Las tres preguntas Valen 30 puntos Entonces Acá en trabajo De clase Digo Acá En cuántos puntos Va a valer Esto Esto va a valer 30 puntos Esto quiero que esté Para todos los alumnos Si Quiero que Se entreguen Una fecha predeterminada Por ejemplo El 31 De marzo Una hora A las 23 30 Si Y en este caso Puedo también Definir sobre Qué tema Va a Estar Como es una actividad Le digo Que esté Debajo Del tema En este caso Actividades Y simplemente Le doy En crear Tareo Una vez Que Lo tenga Listo Entonces Publico Mi Cuestionario Para que Posteriormente Mis alumnos Lo puedan Completar Bien amigos Esto fue lo que Quise compartir Con ustedes Espero que Este video Les pueda ayudar Para crear pruebas En su curso Nos vemos En el próximo video Hasta luego Gracias por ver el video